¡Dibujos felices! ¡Hola a todos y bienvenidos al canal de Dibujos Felices! Hoy vamos a dibujar y colorear a Peppa Pig y George Pig la noche antes de Navidad. Empecemos a dibujar. Para iniciar voy a dibujar su manta y la decoro. Luego dibujo a Peppa Pig, dibujo sus ojos, luego su nariz y la forma de su cabeza y un círculo para su mejilla. Dibujo sus orejas, ella sostiene sus brazos así, parece estar muy muy emocionada. Ahora dibujo su boca, dibujo su cuerpo, junto a ella dibujo su osito de peluche. Le dibujo un gorro de Papá Noel en la cabeza. Ahora dibujemos a George Pig junto a Peppa. Dibujo sus ojos, su nariz y la forma de su cabeza. Dibujo sus orejas y un círculo para su mejilla. Él sostiene sus brazos de la misma manera que Peppa. ¡No pueden esperar la Navidad! Ahora dibujo al señor dinosaurio junto a George. Y le dibujo un gorro de Santa en la cabeza. Finalmente dibujo las almohadas. ¡Me gusta esto! ¡Buen trabajo! Ahora voy a utilizar este marcador negro para resaltar nuestro dibujo. Y ahora a colorear. Coloreo su manta de verde. Amarillo. Y rojo. Ahora coloreemos a Peppa. Para iniciar yo uso este marcador rosa para su piel. Luego uso violeta claro para su mejilla. Su pijama es putzia. Coloreo su osito de peluche marrón claro. Luego uso rojo para el gorro de Papá Noel. Ahora coloreemos a George Pig. Para la piel de George Pig voy a usar el mismo marcador rosa. También le coloreo la mejilla de color violeta claro. Su pijama es verde. Utilizo un tono diferente de verde para el señor dinosaurio. Y también coloreo su gorro de Papá Noel de rojo. Para las almohadas utilizo diferentes marcadores azules. Azul claro. Un poco de azul oscuro. Un poco de azul oscuro. Si te gustó este video no dudes en darle me gusta y suscribirte al canal. Nos vemos.